Hola, muy buenas. Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Hoy, la verdad que es un placer para mí poderles colaborar, compartir, con un proyecto de Herbolaria China con plantas del mundo. Y ya lo tenemos prácticamente todo preparado, así que os quiero presentar este proyecto porque estáis todos invitados. A participar dentro del marco teórico que estamos desarrollando y llamo a todos los amantes de las plantas a este nuevo sueño hecho realidad. Pero para ello os voy a explicar en qué consiste, cuáles son nuestros objetivos y en qué consta este proyecto. Bueno, este proyecto, vosotros sabéis que hace poco publiqué un libro, mi objetivo no se hace publicidad, pero el libro que publiqué era de Herbolaria China con plantas del mundo. Su nombre habla del mundo. ¿Qué quiere decir? Que mi objetivo es que conozcamos todas las plantas que hay en todos los países, las más usadas, por supuesto, todas es imposible, pero las más usadas, e intentar generar de alguna manera una clasificación bajo los conceptos orientales. En el libro que yo publiqué, que es un libro muy extenso, he intentado hacer un acopio de la mayoría de las plantas que he podido localizar a través de diferentes materias médicas y de muchísimos papers que se han ido publicando a lo largo de estos últimos años. Pero sin embargo hay muchísimas plantas que no están catalogadas bajo estos principios y como todos sabéis yo viajo continuamente por el mundo y me encuentro que hay muchísimas plantas con muchísimas propiedades terapéuticas desde un conocimiento empírico hasta un conocimiento puramente científico que de alguna manera no se han catalogado bajo los principios de la medicina oriental. Recordemos que la medicina oriental todo lo cataloga a través de la naturaleza, el sabor, el tropismo y la dirección y a partir de ahí lo mete dentro de su cosmovisión. Por lo tanto este proyecto se titula Por nuestras plantas. Todas nuestras plantas, sobre todo las plantas de nuestro entorno que de alguna manera están ahí para ayudarnos y que si nosotros también las entendemos bajo la perspectiva oriental vamos a sacar muchísimo más partido y se va a beneficiar la comunidad porque al final lo que buscamos es que nuestro trabajo llegue al máximo número de personas y de una forma lo más económica posible. ¿Por qué tenemos que usar plantas quizás de otros países? Si nuestro amado pueblo, fíjense, estamos llenos de plantas, ¿no? Entonces entenderlas, ese es el objetivo. Entonces les voy a dar un paseo por esta página que acabamos de montar para colaborar con todos. Si usted está interesado en participar, le voy a decir cómo y si no está interesado pero quiere estar a la última pues aquí le voy a dar una página para que vaya viendo todos nuestros avances y vaya estando al día en lo que estamos haciendo que para mí compartir es lo más importante. De hecho, bueno, pues mi trabajo es compartir. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito el objetivo, ¿no? Por el avance de nuestras hierbas, ¿no? De nuestra arbolaria, con tancas, ¿no? De nuestro país. Y bueno, aquí todos conocemos las bases teóricas de la arbolaria china, de la naturaleza, el sabor, el tropismo, la dirección. Pero no sabemos muchas veces la hierba que usaba nuestro abuelo, nuestros ancestros, los lugareños, qué naturaleza, tiene qué sabor, qué tropismo, ¿no? Y el objetivo es identificarlo. Porque es extraño que cuando uno lee muchos libros de arbolaria china nunca le explican a uno cómo localizar, cómo encontrar su propia hierba e identificarla a través de la bioenergética de las plantas. Y bueno, ese es el objetivo. Nosotros tenemos cuatro pilares, ¿no? En los que nos apoyamos. Bueno, esto ya es más profundo, pero el objetivo final es, de alguna manera, por un lado, nosotros sabemos que nuestra bioenergía vibra con las plantas de nuestro entorno. Es decir, tenemos que curarnos con las plantas que tenemos aquí y no con plantas que vienen de otro país, que muchas veces, pues, no tienen esa historia, ¿no?, de toma en nuestra cultura. Que no es que sean malas, por supuesto, pero que nosotros vibramos con la energía de nuestra tierra y no vibramos con la energía de otra tierra que está en otro sitio, pero no por nada, sino por tierra. No hemos evolucionado en ese entorno, ¿no? Por otro lado, las hierbas que lleguen al pueblo. Aquí yo explico cómo los antiguos hablaban de todo esto. Esto que estoy ahora hablando no es nuevo. No estoy haciendo nada nuevo. Simplemente estoy haciendo un desarrollo. Vosotros, si me conocéis, sabéis que yo soy una persona de acción. Me dedico al desarrollo teórico y a la investigación. Entonces, es lo que hago. Y hay gente, muchísimos de los que me estáis oyendo, lo que hacéis es clínica y, evidentemente, no vais a hacer esto. Pero hay otros que les puede interesar. Hay universidades que ya están en contacto conmigo para empezar. Esto ya ha empezado. Ahora solamente estamos organizando la primera fase. Entonces, también hacer que las plantas sean más económicas. ¿Por qué? Pues porque si yo uso la planta de mi pueblo, no tengo que gastar un dinero en trasladar una planta de un país a otro. Y eso va a abaratar las plantas. Y muchas veces nuestras plantas también tienen propiedades excelentes. El problema es que se les da mucha fama o mucha investigación a plantas que vienen de fuera. Pues el objetivo es fomentar nuestra cultura. Fomentar nuestras plantas, que nuestras plantas nos lo están diciendo, nos lo dicen continuamente. El tema es que estamos desconectados de la naturaleza. Y a veces creemos que va a curarnos una pastilla porque viene de China. Cuando tenemos una infusión que tenemos en la huerta y es como, claro, como es la huerta. Y eso no cura. Yo me lo traigo de China. Bueno, pues no. Además, es importante también hacer fórmulas con nuestras plantas y todo eso. Bueno, eso es un proyecto más grande todavía. Pero ese es el objetivo, ¿verdad? Y bueno, ese es el objetivo. Entonces, en esta página, aquí está el proyecto, ¿vale? El proyecto de investigación. Aquí, en el proyecto de investigación, pues he descrito, de alguna manera, he descrito cuáles son los objetivos, ¿no? Bueno, los objetivos son obvios, ¿no? Alogar a las plantas más comunes de nuestro entorno a través de la teoría china. Parece algo sencillo, pero no lo es. Hay que tener un buen protocolo de desarrollo teórico que los equipos estén coordinados. Entonces, nosotros hemos hecho una especie de esquema de organización internacional donde hay flujos de acción, primer paso, segundo paso, tercer paso. Y estos flujos se coordinan para que haya mucha gente colaborando y siguiendo la misma hoja de ruta. Esto es un objetivo muy interesante que ya estamos implantando. O sea, ya tenemos la primera fase será, bueno, la primera fase es determinar qué planta es la que más nos interesa. Es decir, si usted es de Colombia o si usted es de México o si usted es de Portugal o de Rumanía, pues bueno, qué plantas más afines de su entorno nos pueden interesar, pues por el acceso y porque son muy buenas y nuestros ancestros le han tomado toda la vida. A partir de ahí, esa planta, si no está catalogada, obviamente, en la medicina china, entonces pasamos al programa de desarrollo teórico. Primero, tenemos que evaluar la parte empírica, es decir, para qué se ha usado esa planta a lo largo de la historia en nuestra cultura. Luego, evidentemente, qué evidencias científicas tenemos en relación a esa planta. Hay plantas que vamos a tener evidencia, hay otras que no, pero de eso se trata, ¿no?, de hacer un trabajo de recopilación. A partir de ahí, se consensúa esa planta dentro del equipo de desarrollo teórico, tanto el grupo del país donde se selecciona como el grupo internacional de colaboración e integración. Una vez tenemos esa planta seleccionada, entonces pasamos a la fase 2. En la fase 2 se determina la naturaleza, el sabor, el tropismo y la dirección de la planta. ¿Esto cómo se va a determinar? Ahí es donde va a entrar un protocolo, ¿vale?, un protocolo que nosotros hemos desarrollado en el Instituto de Hermolar y Aquila con Plantas del Mundo. Un protocolo que tiene dos fases, una de correlación entre principios activos y síndromes, ¿vale?, o patrones. Hay una correlación, una búsqueda de similitudes a través del conocimiento adquirido a través de otras plantas. Y luego, un protocolo de desarrollo de contacto experiencial con la planta en relación a la pulsología, en relación a la toma, al probando y al que prueba, ¿vale?, pero probando que es el que prueba y el médico o el acupuntor que va a sentir qué modificaciones se van a dar en el pulso y todo eso está muy bien controlado y muy bien protocolarizado y no solamente con un grupo sino con muchos probandos para hacer una estadística y una estadística para medir, sobre todo dentro de la campana de Go, las partes más evidentes y eliminar los percentiles. Y entonces, esto ya lo hemos desarrollado y, bueno, las personas que entren en los grupos de investigación recibirán un entrenamiento para hacerlo siguiendo este protocolo. Y el mismo protocolo está superditado a mejoras por los propios grupos de investigación. Es decir, todo esto es una coordinación y un crecimiento sistémico. De hecho, la investigación la he desarrollado en base al bushing, es decir, a la cibernética del segundo orden entendiendo como sistema de retroalimentación donde el propio sistema se retroalimenta en una red que integramos en el grupo de investigación. Hay un punto de coordinación que va a estar en el instituto, pero porque es el flujo de información tiene que estar canalizado para que todos sigamos el mismo patrón de desarrollo teórico. Una vez hemos hecho esto, pasamos a la tercera fase. La tercera fase se integra, todas esas plantas que vamos conociendo se integran en la materia médica para que todos podamos disfrutar de ese conocimiento. Obvio que todos los investigadores que participan en cada planta, en cada planta que se publica están todos referenciados dentro de ese grupo de desarrollo teórico y en cada país se va desarrollando un manual específico que alimenta a las plantas del mundo. Y bueno, los grupos de integración, de investigación todavía se están desarrollando. Nosotros ya tenemos el grupo nuestro, pero evidentemente ahora mismo en cuestión de horas, días, semanas vamos a estar publicando todos los grupos. El primer paso, la primera fase es el armar esos grupos de integración para que todos nos conozcamos y hacer mesas redondas, evidentemente con Zoom, donde nos reuniremos semanal, mensualmente, para seguir todos los avances y evidentemente crear entre todos una nueva experiencia. Así que familia, si les ha gustado, pues aquí estamos para participar a donde queráis. En la página hay una parte que pone aquí más, pone contacto. Bueno, pues si contacto, aquí vosotros tenéis un correo. Ah, falta una cajetilla, ahora pondremos la cajetilla. Podéis poner mensajes, ¿vale? Y en esos mensajes que vosotros pongáis, pues si queréis de alguna manera, lo he dicho, un momentito que amplié esto para que me veáis bien. Lo he dicho, si estáis interesados, pues os podéis poner en contacto con nuestra institución y el objetivo es que no haya una pirámide de conocimiento, sino que este conocimiento se pueda expandir con todos los integrantes del grupo. El Instituto Internacional, ¿vale? El Instituto de Acupuntura Científica, bueno, el Instituto de Acupuntura Científica es donde está instaurado el Instituto de Herbolaria. Hemos hecho dos secciones para diferenciar, por un lado, la parte de herbolaria. De hecho, ya estamos generando ciertas zonas de plantación. Me río porque no sabía que se veía desde aquí. La verdad que está muy bien. Y, bueno, nada, lo dicho, familia. Para mí, tanto si participáis como si no. De hecho, no, me participas todos. Solamente hay gente, muy poca gente que le puede interesar estar en el grupo de investigación. Pero si os gusta este tipo de proyecto, gracias a todos, compartirlo. Y esto es un esfuerzo individual donde no hay un interés económico porque esto no es un curso, no es nada. Yo me dedico a hacer cursos. Esto no es un curso. Esto simplemente es, entre todos, generar más investigación, más plantas. Porque cuando me puse a desarrollar el libro de herbolaria, pues luego cuando queremos hacer formulaciones, pues la verdad, en cada país hay carencias. Nos faltan plantas, plantas traducidas al oriental, porque plantas tenemos un montón. Lo que nos falta es entender esas para hacer nuestras fórmulas, para tratar nuestros patrones. Y ese es el objetivo. Así que, compañeros, si os ha gustado, pues nada. Dar un like, hacer comentarios en YouTube. Podéis escribir lo que queráis. Y, bueno, pues nos vemos, familia. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias.